El traslado Hay que contratar un duende Vamos, pila Antes conversamos con un duende Y bastante nos movió todo Bueno, y como diría el pelado Cordero Nos vamos al palo Bien Tengo un calor Ay, yo me ando Yo le paso Bueno, hacer palmas y quiero Vamos, pila Vamos, pila Vamos, pila Mientras todos los civiles Estaban preocupados por el asiatito Pero se encuentran por el rocetito Vamos, pila 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 ¡Velocidad! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!